¿Qué está pasando con los precios? Bueno, yo creo que la situación de Guatemala ha sido una causa, un motivo que en los primeros días del cierre ha generado una condición especulativa para que se incrementen los precios y esté generando un impacto. Sin embargo, hay que decirlo, a medida que los días ya han pasado, ya vamos viendo que se va presentando una situación de desabastecimiento. Entonces, yo creo que hay que atacar directamente en este momento la situación de especulación. Y, en segundo lugar, el problema de desabastecimiento, hay que tomar las medidas necesarias para poder conseguir esos productos que tienen demanda de carácter nacional. Verá, la papa, el tomate, la cebolla, el chile verde, bueno, todo lo que son las hortalizas, todo lo que son las verduras. Entonces, pero yo no tengo dudas de que se ha generado de entrada una situación de carácter especulativa. Y, ante ello, hay que caer con todo el peso de la ley, como lo establece el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, cuando se ponen de acuerdo los comerciantes, cuando entra ese proceso de acaparamiento. Y, a partir de este tipo de gravedad, porque es una gravedad lo que está sucediendo en el impacto de la población salvadoreña, aplicar lo que establece todo el procedimiento sancionatorio, que, para este caso especulativo, estamos hablando de hasta 500 salarios mínimos en multa. Entonces, hay que hacerlo, hay que ir, la Defensoría del Consumidor, las autoridades tienen que ir a los puntos de mayoreo, ver a cómo estaban los precios y, a partir de eso, analizar la situación y derivar la responsabilidad.